Es fundamental que todas las políticas públicas que se desarrollen desde el gobierno sean transversales para que las personas sordas podamos acceder a los diferentes servicios que se ofrecen, servicios a favor del mejoramiento de la educación, el mejoramiento de la salud y el ámbito laboral, porque uno de los problemas que siempre hemos vivido las personas sordas son las barreras en relación a la accesibilidad. Es una barrera que nos ha generado bastante sufrimiento. Es importante entender a la comunidad sorda desde el enfoque dual. ¿Y qué es el enfoque dual? Es que si bien nosotros tenemos una deficiencia auditiva, la discapacidad no está en nosotros. La discapacidad surge a razón de las barreras del entorno. Sin estas barreras podemos acceder a la educación, a la salud y al trabajo. Por eso lo que necesitamos es trabajar de manera unada con las diferentes entidades públicas y privadas, entendiendo por supuesto lo que menciono, el enfoque dual, que si bien somos personas con discapacidad, asimismo nos deben reconocer como minoría lingüística, dado a que la lengua de señas colombiana es nuestro idioma. Las personas sordas somos como extranjeros. Como por ejemplo, cuando un norteamericano viaja a nuestro país y no sabe español, enfrenta barreras de comunicación. Y si este se enferma y va al hospital y le preguntan qué pasó, y el cuerpo médico no sabe inglés, probablemente se perpetuará esta barrera comunicativa. Esto mismo pasa con las personas sordas. Cuando tenemos un problema de salud, vamos al centro médico y nos dicen, no, usted debe venir acompañado, y debemos dejar a un lado esa dependencia. Si estos profesionales aprenden lengua de señas, derribaremos estas barreras comunicativas. Y ya va a falta de salud, Gracias por ver el video